Y con todo el sentimiento, vuelven los hermanos Aguilera Si, 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 si Es mi condena por vivir pensando en ti No se lo que hago por vivir pensando en ti No es mi capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mi No es mi capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mi No hay manera de que te alejes de mi Tu te quedaste llorando cuando me aleje de ti Y mi corazón sangrando Sin ti yo no sé vivir Arriba las palmas en Campo Quijano Rosario de Lerma Baila, 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 baila Es mi condena por vivir pensando en ti Y en el camino justo yo vine a encontrar Aquella rosa que tu me diste Que tristemente guardare en mi corazón Aquella rosa que tu me diste Que tristemente guardare en mi corazón No hay manera que te alejes tu de mi Tu te quedaste llorando cuando me aleje de ti Y mi corazón sangrando Sin ti yo no sé vivir Que tristemente guardare en mi corazón No hay manera que te alejes de mi